Rerón no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Rerón detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Rerón detén tu camino Porque mi vida se apaga Porque mi vida se apaga Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Porque mi vida se apaga Porque mi vida se apaga Para que nunca amanezca Y tu tic-tac me recuerda